El maestro Pedro Bermúdez Ya somos de la casa Pedro Ya somos de la casa Una formación orquestal de 14 grandes músicos Hoy invitados especiales Haciendo además con una responsabilidad grande Reemplazar la herencia de la All Star Que siempre teníamos hasta el momento Y nace una nueva All Star Bueno, no estábamos reemplazando a Luis García Eso es irreemplazable Luis No, no, no Estaban de mía que yo la hice Para tocar parte de mi proyecto Como lo vieron Y de una vez pues aprovecharon Y acompañaron a los otros cantantes Que normalmente pues hacen banda Valga la aclaración Luis García pues puede ser que venga el año que viene O puede ser que le den la oportunidad A otros jóvenes que están subiendo Porque hay muchos jóvenes ahora mismo Como Carlitos García Como gente que está subiendo O sea, esto es para todos Esto es para todos, ¿verdad? Sí señor Y pues nada Ya tú sabes Ahí pues ya ustedes vieron Digo, yo creo que lo hice bien Yo no sé Yo estaba allá en Tarima Yo no sé cómo sonó No Pedro, lo hiciste muy bien Lo hiciste muy bien Y quedó registrado Y lo vamos a disfrutar Una y otra vez Y vamos a volver a escuchar Todos los cantantes Que pasaron ahí Con los éxitos Además que se pudieron dar Pedro, ¿qué sientes de este momento Donde digamos que ya se dejó de ser El pianista que acompañaba Las buenas orquestas de Puerto Rico Para hacer Pedro Bermúdez y su orquesta? Bueno, no Imagínate Es algo que no planifique Que ahora mismo yo no vivo de la música Yo tengo otros negocios Y la música es como un hobby Pero no No esperaba De hecho cuando hice el disco La producción Nunca esperaba hacer algo en vivo Y pues se dio aquí Gracias a Ricardo Padilla Y a la gente Z Y pues Eso decide la gente Si se hace o no Yo no hago el grupo Como le llaman Para el diario Pero cuando hago las cosas Pues hacemos Hacemos cositas así Interesantes A mí me gusta mucho La humildad auténtica Que tiene Pedro Bermúdez Porque ya son varias veces Que hemos podido conversar Y siempre es así Pedro, esta es un poco Una especie de respuesta A esa declaración Que hace pocos días Hacía el maestro De la música latina Edith Palmieri Que decía Que no había escuchado Solos ni buenos pianistas En los últimos tiempos Seguro que los hay Y Pedro Bermúdez Es uno de ellos De hecho Palmieri Escuchó el disco Y hablamos Y todo sobre el disco Palmieri No, Palmieri Le encantó el disco Y me envió Unas recomendaciones Y todo Ya Palmieri ¿Sabes el disco? ¿Sabes el disco? Yo creo que Acuérdate que ellos Palmieri viene de otra escuela De antes Que le gustaba esa tiradera Y tú tienes que ver Que esos son gente Que ya Pues tiene su forma de ser Y son así Y son así Y tiran esos comentarios Hizo muchos comentarios Palmieri en su estadía Hace recientemente En Puerto Rico Pues bien Yo les recomiendo Que busquen Arrasando De Pedro Bermúdez Apoyen su trabajo Difúndalo Delo a conocer Y que se viene Para el 2019 Bueno Ahí estamos Ahí vamos a ver Si me animo A hacer una segunda producción Pero Eso está ¿Pero no fue bien Con la primera? Sí, sí Tú sabes que La salsa lo está pasando Mucho en verdad A nivel de disco A nivel de disco A nivel de ventas A nivel de ventas Pero Pero nada Esto uno lo hace Para Para hacer un aporte Y por satisfacción propia Porque el que lo haga Para vender disco Que consiga otro trabajo Mira a ver lo que hace Ahí, bueno Una lástima Ese momento Que vive la salsa Y por eso El reiterado Mensaje Es para que apoyen Para que podamos adquirirlo Para que lo compremos Así sea En el escenario virtual Lo físico debe de ser Pero por lo menos Apoyarlo donde podamos Sí, seguro Seguro La cuestión es eso Y Que no digan después Que no hay salsa Como la que se hacía antes Porque ahí está Y de muy buena clase Y de muy buena clase Se pueden hacer cosas Lo que pasa Que hay que enmerarse En hacer producciones Yo creo que también Eso Eso ha afectado un poco Últimamente Como que las producciones Se hacen producciones Por hacer producciones Como ahora Ahora todo el mundo Tiene acceso a la tecnología Y ahora Ahora es más fácil Ahora cualquiera dice Sin ser productor Sin conocer Cómo tú planificas Arrasando Yo estoy planificándolo Bastante tiempo Mucho tiempo Por eso es que la calidad De las producciones Han bajado El contenido Porque la gente dice Voy a hacer un disco Voy a ver quién me busca Unas composiciones Para arreglarla Van a hacer un arreglo Pero no tienen nada en mente No, esto es como No hay concepto Esto es como una película Tú tienes que Tú tienes que dibujar Como que Imaginarte un libreto Sí ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con este disco? Que lo va a hacer especial ¿Qué va a pasar con esta producción? Como eran los discos de antes Los discos de los 70 Esos discos tenían una peculiaridad ¿Verdad? Tenían concepto detrás de él Tenían una idea De qué transmitirlo Tenían un concepto Y fíjate que hasta A veces hasta cambiaban De un CD a otro Tú escuchas los discos de Barreto Tú escuchas Y de un disco a otro Eran completamente distintos Con conceptos distintos Por eso eran instituciones Y por eso eran escuelas de la música Exacto, exacto Entonces pues Pues eso es lo que pasa Yo, ¿verdad? A mis colegas Que quieren hacer producciones Si ustedes quieren que tenga Una producción Tenga la aceptación Como tuvo la mía Arrasando No pueden hacer una producción Por hacerla Y después no sé Que no la venden O que no los apoyan Hay que enmerarse un poquito Hay que buscarse un buen productor Si usted no sabe Pues buscarse un buen productor ¿Cómo te digo? Esperar un poquito A lo mejor de más tiempo Para hacer un trabajo De mejor calidad Yo creo que ahí está la clave también Pues bueno Y está la clave Y en Arrasando Está la enseñanza Y hay un muy buen referente Así que Por favor Sigan a Pedro Bermúdez Adquieran su disco Preséntenlo Denlo a conocer Invita a los amigos A escucharlo Que se va a encontrar Un gran disco De mucha calidad Pedro Muchas gracias Gracias por estar con nosotros Gracias, gracias a ustedes Y bienvenidos aquí a mi casa Los otros días fue allá Ahora es acá Sí señor Yo espero que el machete Siga afilado Y que venga la segunda Producción de Arrasando Ya Va a venir por ahí Va a venir por ahí Pero pronto vamos por ahí Para Cali Por ahí Vamos para Cali Seguro con eso Pedro Bermúdez Pasó por aquí También por aquí Por Sabor en Tarima Y Nuestra Salsa Continuamos Continuamos Gracias Gracias a todos